Ya que hay una falla, vamos a terminar esta jornada por ahora con la música de seis músicos, director Carlos Notaro, Comité de Integración Musical de la Unidad Básica de la Zona Educativa de Anzuategui. Un aplauso. En el Arpa, Jesús Hernández. En el 4, Guilel Velázquez. En el Bajo, Rogelio Arbelo. En las Maracas, Carlos Notaro. Y los cantantes, Jesús Marcano y Manuel Bermúdez. Gracias, queridos camaradas. ¡Música! Señor Presidente, bienvenido al Estado, orgullo para nosotros. El segundo hino musical de nuestro Estado. A la orilla del mar, bajo de un cielo azul, con su ambiente oriental, está Puerto La Cruz, sus hermosas bahías. Es una ensoñación, que invita a deleitarse con la suave brisa en el Paseo Colón. Puerto La Cruz, su hermosa bahía, es una ensoñación, que invita a deleitarse con la suave brisa en el Paseo Colón. Puerto La Cruz, su hermosa bahía, es una ensoñación, que invita a deleitarse con la suave brisa en el Paseo Colón. Puerto La Cruz, su hermosa bahía, es una ensoñación, que invita a deleitarse con la suave brisa en el Paseo Colón. Puerto La Cruz, su hermosa bahía, es una ensoñación, que invita a deleitarse con la suave brisa en el Paseo Colón. Puerto La Cruz, su hermosa bahía, es una ensoñación, que invita a deleitarse con la suave brisa en el Paseo Colón. Puerto La Cruz, su hermosa bahía, es una ensoñación, que invita a deleitarse con la suave brisa en el Paseo Colón. Puerto La Cruz, su hermosa bahía, es una ensoñación, que invita a deleitarre con la suave brisa en el Paseo Colón. Yo traigo un grito llanero que me nació del te quiero Para cantarte, varina Paisaje de ensoñación que te ha regalado Dios Frente a las cumbres andinas Por eso cuando te canto, por eso cuando te canto Traigo el olor del más grande y el perfume de tus flores Y sé bien que tus mujeres son las rosas y claveles El llano de mis amores Linda varina Tierra llanera Camino de palma y sol Cuando se pone más bella siempre la tarde Cuando matiza el paisaje Pinceles de una rebol Linda varina Tierra llanera Camino de palma y sol Cuando se pone más bella siempre la tarde Cuando matiza el paisaje Pinceles de una rebol Larga Maestro Saludo a toda Venezuela Claro que sí, claro que sí Yo traigo un grito llanero que me nació del te quiero Para cantar Para cantarte varina Paisaje de ensoñación que me ha regalado Dios Frente a las cumbres andinas Por eso cuando te canto, por eso cuando te canto Traigo el olor del más grande y el perfume de tus flores Y sé bien que tus mujeres Son las rosas y claves El llano de mis amores Linda varina Tierra llanera Camino de palma y sol Cuando se pone más bella siempre la tarde Cuando matiza el paisaje Pinceles de una rebol ¡Gracias! ¡Arma! ¡Arma! ¡Gracias! 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 Si el gavilán se comiera, ay se comiera como se come el ganado, ya yo me hubiera comido este gavilán asado. Si el gavilán se comiera como se come el ganado, ya yo me hubiera comido este gavilán asado. Si el gavilán se comiera como se come el ganado, ya yo me hubiera comido este gavilán asado. Canduero de río Arauca, de río Arauca, pásame pa'l otro lado. Canduero de río Arauca, de río Arauca, pásame pa'l otro lado. Que me viene persiguiendo el gavilán, colorado gavilán, que pío, 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 que pilán, que tau, 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 gavilán. Que pío, 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 gavilán, que tau, 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 arpa. ¡El gavilán, gavilán! ¡El gavilán, gavilán! En la barranca de Apuré, ay de Apuré suspiraba un cariño... Nos veíamos la señal que nos llega desde el estado de Anzuategui a esta hora en vivo en esto que ha denominado Daniela el presidente de la República, Nicolás Maduro, el maratón con el pueblo, una jornada que continúa en el estado de Anzuategui que empezó en el día de ayer con la jornada del programa Contacto con Maduro, del presidente Nicolás Maduro, y que hoy continúa con la reinauguración de esta unidad educativa nacional, Eulalia Burós. Además, importantes anuncios también en esa entidad. Así es, Pedro. El presidente de la República aprovechó la oportunidad para reunirse con los comités cívico-militares para la batalla económica. Decía, es admirable el esfuerzo que hace el pueblo para construir una patria nueva. El destino nos convocó exactamente en el centro de la batalla por la dignidad y la justicia. Además, pidió apoyo a la fiscalía, el SEBIN, para capturar a los responsables de irregularidades de abasto bicentenario. Con relación a ese tema, también pidió recuperar cada uno de los abastos bicentenarios que están abandonados, sin burocracia, sin perder tiempo. Le exigió, por supuesto, a cada uno de los ministros que allí se encontraban y que van, entonces, a pertenecer a este comité que se encargará de las irregularidades que presentan los abastos bicentenarios.